La economía nacional crecerá como se estima, en cuando menos 2% este año y 3% el próximo año, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que la proyección que presentó Hacienda al Congreso es un estimado, prudente y conservador. Aseguró que respeta el documento presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elaborado por los técnicos, aunque consideró que se quedaron cortos y reiteró su pronóstico de crecimiento para el año en curso. Apuesto, trato hecho. En la conferencia de prensa, aseveró que la economía mexicana va muy bien y resaltó que en el inicio del segundo trimestre del año, el peso se fortaleció, está fortachón, mientras que la inflación está abajo, pues gracias a los apoyos que se otorgan, se está reactivando la economía popular. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Noticiel. 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 Gracias por ver el video